Hola chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo video y esta vez si como está en el titulo vamos a ver los 10 globos dorados de Fortnite Estas ubicaciones que por si están muy difíciles de encontrar aquí se las traigo en este video así que espero que las disfruten Y bueno si no están suscritos suscríbanse compartan este video y comenten si tienen alguna duda así que nos vemos en el video Adiós La primera ubicación como están viendo estamos aquí dentro de esta cueva que se encuentra en la zona helada Pues en la cueva donde estaba el Yeti de anteriores partidas de hecho aquí vean aquí les dejo el mapa Vean justamente aquí es donde estoy marcando estoy ahí adentro para que vengan por el primer blog Esta es la primera ubicación así es que vamos con las siguientes ubicaciones La segunda de estas ubicaciones como están viendo se encuentra ni más ni menos que en aeródromo ártico Se encuentra justamente en la pista antes de despegar justamente aquí donde están viendo donde estoy marcando Justamente ahí se encuentra esta siguiente ubicación de este globo La tercera ubicación de este globo como están viendo se encuentra ni más ni menos que aquí Justamente donde estaba la cueva secreta de los villanos donde se lanzó el cohete Justamente ahí al ladito se encuentra vean aquí en el mapa los voy a ubicar justamente estoy ahí Está justamente abajito en una como un saliente pequeño que tiene para que vengan a buscarlo Este sinceramente está medio difícil pero bueno aquí está esta ubicación vamos con la siguiente Aquí está la siguiente ubicación está aquí en Lomas Lugures Y justamente como ven está aquí arriba de este pequeño pues digamos inmueble Donde hay un globo que les estaré dejando la ubicación y todo para que vayan a conseguirlo Vamos con el siguiente globo El siguiente globo como están viendo se encuentra aquí justamente en el motel En el letrero que atravesó un meteorito justamente ahí en la O del motel Justamente se encuentra ubicado este globo así es que vamos con la siguiente El siguiente globo aquí como están viendo se encuentra en pisos picados Se encuentra justamente arriba de una camioneta que está aquí en la orilla de pisos picados Y justamente pues vean aquí les dejo la ubicación y todo Pero justamente está arriba de aquí El siguiente globo como ven se encuentra un poquito más lejos pues se encuentra en Aterrizaje Afortunado Justamente aquí donde le estoy marcando atrás de esta roca gigante Ahí está justamente aquí vean En la mera orilla justamente despuesito de aquí de Aterrizaje Afortunado Y muy muy cerca de este río y esta montaña Así que vamos con la siguiente ubicación Como ven la siguiente ubicación se encuentra justamente aquí en este pequeño lago Que se encuentra después de la gasolinería aquí justamente como están viendo En esta barquita se encuentra este siguiente globo que podemos encontrar Vean aquí está el mapa está justamente al lado de Oasis Sustentoso para que vayan a buscarlo Y vamos con el siguiente globo El siguiente globo como si ustedes están viendo se encuentra al lado justamente de Oasis Sustentoso Aquí arribita de esta pequeña carretilla se encuentra este siguiente globo Que como ven aquí vean aquí justamente donde les estoy marcando Se encuentra este globo que hay una casa y es como un tipo rancho o algo así Al lado de Oasis Sustentoso para que vengan a buscarlo Vamos con la siguiente Siguiente ubicación como están viendo se encuentra justamente en Socavón Soterrado Aquí justamente en medio de todo donde está el Socavón Y justamente aquí estaba lo de la taza de café gigante Por si no lo han visto aquí les dejo el video Y vean o sea aquí despuesito de esto se encuentra este globo Vamos con la siguiente El siguiente globo se encuentra justamente en Templo Tomate Aquí adentro de como ustedes están viendo aquí Se encuentra este globo les estoy marcando y todo en el mapa Para que vengan a buscarlo se encuentra justamente en esta ubicación Atrasito de la casa y atrasito del templo se encuentra esta ubicación Así que vamos con la siguiente La siguiente ubicación como ustedes están viendo se encuentra justamente aquí Esta ubicación esta medio extraña pues como ven esta literal en una orilla del mapa Pero se encuentra aquí vean en el mapa se encuentra atrasito de Sociedad Sibarita Entre el bloque y Sociedad Sibarita Se encuentra aquí arribita de esta montaña despues de el rio Para que vengan a buscarlo y así es que vamos con la siguiente ubicación La siguiente ubicación como ustedes están viendo se encuentra justamente atras de Alameda Ullante Donde estaba esta casa bueno donde esta esta casa que se puede construir editar por ti Y como ven esta hasta mero arriba aquí les dejo la ubicación y todo para que vayan a buscarlo Justamente este también se encuentra arribita de todo esto y puedes editar y subir rápido Pero bueno vamos con la siguiente ubicación La siguiente y última ubicación de esto se encuentra justamente aquí como ustedes están viendo Al lado de Alameda Ullante justamente aquí en este camión que esta por caer Que tiene un cofre de hechos geniales osea me parece muy bien Pero vean esta ahí justamente atrasito de Alameda Ullante Y bueno si les gusto el video espero que le den like Que compartan este video para que todos se enteren de donde están las posiciones de los globos Que se suscriban a este canal que es gratis Osea nada mas picarle aquí abajo en el botón rojo para que vayan a verlo Y bueno les estaré dejando las demás ubicaciones de esta semana por aquí por arriba Para que vayan a verlas así es que pues nos vemos en el siguiente video Y espero que les haya gustado Adiós Adiós